El Puente Informa El nuevo urbanismo afectará desde ahí a mis espaldas, desde la rotonda del Instituto hasta la calle Saína. Nosotros ahora daremos paso a los titulares más destacados del día de hoy. El nuevo urbanismo continúa en 2009 cambiando la estética de importantes vías de Alcalá. Ya han sido cambiadas y están en obra las calles San José y Duquesa de Talavera. Ahora, en breve, comenzarán las obras de la calle Silos. Nos centraremos en los últimos días de Navidad. Los Reyes Magos recibieron las llaves de oro de la ciudad de Alcalá en un salón de plenos y en un patio del ayuntamiento repleto de ciudadanos. Unos Reyes Magos de Oriente que visitaron también a los niños de la Asociación Alcalareña de Educación Especial. Los pequeños conquistaron el corazón de los tres monarcas. La restauración de los patios y las torres del castillo serán para este próximo año 2009. Los expertos estudian la Torre Mocha para su posterior rehabilitación. Y finalizaremos nuestro informativo con imágenes inéditas de la ilusión y de la magia de estos días en las caras de los más pequeños en esa cabalgata de Reyes Magos 2009 por las calles de nuestra ciudad. Alcalá de Guadaira continuará en este 2009 experimentando importantes cambios en su estética urbana con proyectos en vías emblemáticas como la calle Silos, Duquesa de Talavera y San José. Estas últimas se nombra desde hace ya algunos meses. El objetivo de estos cambios no es otro sino el ir en pro de obtener zonas y núcleos de calidad, dando prioridad al peatón. Tanto en calle San José como en calle Silos, cuyas obras son inminentes, se reordenará el tráfico para ampliar las aceras, crear áreas verdes y aumentar el número de aparcamientos. De esta forma, según afirma la portavoz del equipo de gobierno municipal, Laura Ballesteros, en la calle Silos se ganarán hasta 150 nuevas plazas de aparcamiento. El objetivo es convertirla en una gran avenida. Los trabajos para su reurbanización comenzarán en breve, afectando al primer tramo de esta vía. Un proyecto que afecta a los primeros 170 metros de la calle, desde la zona de la rotonda de la avenida de la Constitución hasta llegar a calle Zaina, a la altura del aparcamiento de Supersol. Uno de los cambios más notables en la vía se verá a nivel de circulación, puesto que pasará de ser una calle en doble sentido a convertirse en una calle en una sola dirección. El plazo de ejecución de estas obras es de cuatro meses desde su comienzo, para el primer tramo, y cuenta con un presupuesto superior a los 380.000 euros. Un año más, Sus Majestades, los Magos de Oriente, fueron recibidos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento por el alcalde de la localidad, Antonio Gutiérrez Limones, que le hizo entrega de las llaves de oro de la ciudad, que esa noche abrirían las casas de todos los niños alcalareños. Un acto solemne que se realiza cada año en el ayuntamiento de nuestra localidad, y al que asisten no solamente todo el grupo de la corporación, sino también los monarcas de las diferentes cabalgatas de nuestra localidad. Los tres monarcas, en este caso, junto a la estrella de la ilusión de la cabalgata de Reyes Magos de Alcalá, venían cargados de buenos deseos a repartir tanto a mayores como a pequeños de nuestra localidad. Una ciudad, dijeron, llena de esplendor, en continuo crecimiento, y una ciudad que ha demostrado en este 2008 ser solidaria. Los mejores deseos de Melchor, Gaspar y Baltasar para la ciudad, para saber hacer del 2009, dijeron, un año de retos y oportunidades ante la crisis presente. La entrada de Sus Majestades, los Reyes Magos, al ayuntamiento, estuvo precedida por la banda de cornetas y tambores de Alcalá. Una vez en el salón de pleno, los monarcas se deleitaron con las voces del coro de la Real Hermandad de Caridad de Nuestra Señora del Dulce Nombre, con la interpretación de villancicos populares. A la salida en el patio, tanto los monarcas como los beduinos repartieron ilusión y caramelos a los pequeños presentes. Majestades de Alcalá, destino del Distrito Este y del Campo de las Beatas, estrella de la elección, en mi condición de alcalde de la ciudad de Alcalá de Guadalajara, y en nombre de todos mis conciudadanos, os doy la bienvenida. Y os transmito nuestra más sentida satisfacción por poder recibiros en esta. Han llegado sus majestades después de un largo viaje por el tiempo y por los continentes para cumplir una honda tradición de nuestros pueblos y de nuestra cultura, bien a esta cita anual que para todos nosotros es necesaria. Y Alcalá de Guadalajara os recibe y os acoge en esta destacada fecha desde hace ya 50 años. Somos muchos las generaciones que siempre hemos aprendido a esperar este día para beber con ansias renovadas de las fuentes de la ilusión y de la fantasía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!